Y de eso se trata prácticamente el canal Que hoy es Rosa, bienvenidos a un nuevo video del canal Gera Lizondo aquí en Youtube Y el día de hoy estamos en la segunda etapa De la última modificación que hicimos O de la primera más bien De este 2021 Si no vieron el video pasado, instalamos ya por fin Los faros de niebla en la silbarada 2010 Se ve con madre La camioneta levantó un chingo Y le instalamos unos leds 3 en 1 que son luz amarilla Luz cálida y luz blanca Luz cálida me refiero a luz tipo halógeno Y luz amarilla, luz amarilla Se ve muy bien la camioneta, levantó bastante Y esta segunda etapa Va a ser, como ya vieron en el título del video Pues bueno, cambiar los faros principales Va a ser un cambio bastante sutil La verdad no es un cambio tan drástico Entonces eso es algo que me gusta mucho ¿Por qué? Porque no va a perder Originalidad la camioneta No es culpa Y se va a ver, espero, muy bien Digo, sinceramente Ya que los pedí Me entró así el Ay, a lo mejor y no se va a ver bien A lo mejor sí, a lo mejor no Entonces, digo, ni modo Ya los pedí Ya saben que aquí nos hablamos con la verdad Cuando no me han gustado las cosas Lo digo y digo Se dice, no pasa absolutamente nada Al final de cuentas La camioneta es mía No es como que es de algún cliente Y pues bueno El video del día de hoy Vamos a hacer eso Es relativamente sencillo Y vamos a aprovechar también Para hacer las conexiones O acomodar los cables De los faros LED Tanto de los principales Y de las luces altas Los de faros de niebla Ya quedaron bien acomodados Con cinchos y todo Los faros principales No los tenía así Entonces vamos a aprovechar Que los vamos a quitar Para acomodar todo como se debe Y ahorita les voy a mostrar Cuáles son los faros Por qué los compré Y qué materiales vamos a ocupar Entonces, acompáñenme Y vamos a darle Y bueno Raza Aquí tenemos prácticamente Todo lo que vamos a ocupar Para la modificación Del día de hoy Estos son los faros Que compré Los nuevos faros Como les decía Es un cambio bien sutil Todo es así Tal cual el original Pero aquí en el área De los reflectores En vez de venir En color ámbar Viene a color blanco Entonces creo que Le va a venir muy bien A la camioneta Ya con los faros de niebla Por eso me animé Porque no perdemos La línea de la camioneta El faro termina siendo Prácticamente como el original Y pues bueno Aprovechando Vamos a instalarle también Su PPF De la marca 3M Paint Protection Film Para cuidar Que no se nos vaya a rayar Y que quede así Tal cual nuevecito Y el día de mañana Que se llegue a rayar O algo Pues bueno Retiramos Y volvemos a instalar Y queda como nuevo Aquí tenemos Nuestro set de herramientas Que digo Sinceramente Es muy poca La que se va a ocupar Tenemos nuestra pleca Nuestro exacto Navajas Y pues bueno Un par de guantes Para instalar el PPF Y prácticamente Esto es todo señores Y bueno raza En el video anterior Ya si dejamos la camioneta Con su instalación De los faros de niebla Que se ve muy bien La camioneta Sinceramente Levantó un chingo Me gustó bastante El resultado Y en cuestión De los faros principales Esto era lo que les mencionaba Que hay diferencia Con los nuevos En el área De los reflectores Vienen a color ámbar Y este va a venir Completamente blanco Que siento que Le va a sentar muy bien Con el juego De los faros principales Los faros de niebla Los rines Y el detallito cromado Creo que va a quedar Muy bien Anteriormente Estos faros Los acabamos de mandar De pulir ¿Cuál mandar? Si los pulí yo Los pulí hace poco Y les instalé El PPF Digo no pasa Absolutamente nada Estos faros No los voy a vender Ahorita Me voy a esperar A ver que tal Con los nuevos faros A ver si me convencen De perder unos 6 meses Y aprovechando Lo que si están Venta Es los alerones Originales De la Silverado Los que no traen Para faros de niebla La parrilla original Que es la que viene Completamente negra Y el asiento central De la camioneta También Esas cosas Si están a la venta Si a alguien le interesa Mándeme mensaje Y pues bueno De mientras Les voy a dejar Aquí un timelapse De como voy Desinstalando Los faros principales Y instalando Los nuevos faros La verdad Es algo bastante sencillo Pero pues bueno Nos vemos ahorita Y bueno Raza Ya tenemos ahora Si peloncita La camioneta Sin los faros No me acordaba Que se tenía que quitar También la parrilla Digo no es mayor problema Pero pues bueno Aquí tenemos ya todo Aquí está el cablerillo Que era lo que les mencionaba Que la vez que lo hice Pues sinceramente No me tomé el tiempo De acomodarlo Ahorita lo vamos a hacer Y aquí están los faros El que les mencionaba Faro principal original Faro principal Aftermarket Sinceramente Creo que va a quedar Poca madre La camioneta Me gusta como se ve Digo Hasta que no lo tengamos Ya aquí puesto Vamos a poder Tomar la decisión De si se quedan O se van Pero bueno Entonces ahorita Vamos a acomodar todo Todos los cables Instalamos otra vez Ponemos la parrilla De nuevo Y ya veremos Que tal se ve La camioneta Y bueno Ya tenemos Ahora si El primer faro Ya sobrepuesto Sinceramente Me está gustando Un chingo Como se ve Digo Todavía falta Poner la parrilla Bajar el cofre Y demás Que quede perfecto Pero así de bote Pronto Me está gustando Me estoy tardando Un poquito más Porque como les digo Estaba acomodando Los cables Para que no esté El cablerío Ahí suelto Entonces les estoy Poniendo doble cinta Y demás Para que quede Bien 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 Hecho el trabajo Y pues bueno Déjenme terminar El segundo Y vemos que tal Ahorita pongo La pausa al video Y vayan a la sección De comentarios Y díganme Si les está gustando Estos faros O no Y digo Ya al final Tomamos la decisión De si se quedan O se van Pero así de mientras Para nada Que me desagradan Entonces Déjenme Denme chance Armamos el otro faro Acomodamos toda la camioneta Le tomamos unas fotos Y tomamos la decisión Vamos a darle Pues bueno señores Aquí está ya El resultado final De los nuevos faros Que instalamos Sinceramente Me gusta Un chingo Cómo se ve ¿Por qué? Porque como les mencionaba Al inicio No pierde originalidad La camioneta Inclusive Si no estás familiarizado Ni te vas a dar cuenta Que son otros faros Entonces Eso es lo que me gusta más Evidentemente Se sigue viendo ahí Los foquitos En color ámbar Pero hay una opción Que podemos cambiar Que quiero que ustedes Me digan Si la cambiamos O no Hay una opción De comprar unos focos LED En donde La luz Cuando nosotros Pengamos las luces principales Sea completamente Color blanca Y solamente Cuando pongamos Las intermitentes O las direccionales Va a prender en ámbar ¿Qué dicen ustedes? Le dejamos esas O Nos vamos por los LEDs Digo Aquí con esta configuración Prácticamente Queda como original El faro Entonces Me gusta bastante Ya cuando nos movemos Aquí un poquito Por un costado Pues bueno Podemos notar Que los reflectores Ya vienen en color blanco Que eso Me encantó Cómo se ve Y bueno Así es como se ve Ya cuando prendemos Los faros principales Y los faros de niebla Evidentemente Se está viendo ámbar ¿Por qué? Porque los foquitos Son color ámbar Esto es lo que les menciono Ahí era la opción En cuando nosotros Tengamos esta configuración Que esto Que está en color ámbar Se vea en color blanco Y solamente Cuando pongamos Direccionales O intermitentes Se vea en color ámbar Digo Ahorita me gusta Ahí cómo se ve Porque como quiera Se sigue viendo Original Pero pues digo Será cuestión De ver Cómo lo hacemos Pero sinceramente Con los faros Quedé encantado ¿Qué opinan ustedes Raza? ¿Se ve bien? ¿O no se ve bien? Y bueno Raza Ya de esta manera Despedimos el video Y prácticamente El día También acabé Justo para poder Enseñarles El resultado final El mismo día de hoy Digo no pasaba nada Así se los enseñaba Otro día Pero bueno Acabamos a tiempo Me tardé un poquito más De lo que esperaba Instalando los faros La desinstalada Fue lo más fácil Pero instalando Tuve varias complicaciones Digo no pasó a mayores Se pudo resolver Y pues bueno Estoy muy muy contento Con el resultado Ya con los faros de niebla Y los nuevos faros principales Me encanta la camioneta Definitivamente Le damos una frescura Diferente Le damos una rejuvenecida A la camioneta Y eso es lo que nos gusta Y de eso se trata Prácticamente el canal De las cosas austeras De las cosas sencillas Meterles un toquecito Y que se vean chingonas A mi en lo personal Digo no es porque sea Mi camioneta Me encantó como se ve Quiero que ustedes me digan Digo ya sé que a lo mejor Les estuve e insiste Y insiste Pero en verdad Me interesa mucho Saber sus opiniones Entonces Comentenme aquí En la caja de comentarios En YouTube O por Instagram O por Facebook Y pues bueno Ya por último Si todavía no me siguen En redes sociales Y si todavía no están Suscritos al canal Denle click en suscribir Y pues bueno Síganme en redes sociales Para estar al pendiente Y avisarles Cuando haya nuevo video Espero que estén muy bien Raza Y nos vemos en el próximo video ¡Ánimo!